Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Este miércoles estudiantes de la normal de Tiripetío Bloquearon la calzada Aventura Puente Y tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas Para exigir el pago de becas atrasadas de 140 alumnos desde el mes de julio El recurso corresponde a la beca federal y estatal de los compañeros de cuarto año Que pues es una gestión que se ha hecho ya en varias ocasiones Los normalistas arribaron alrededor de las 10 de la mañana A bordo de dos autobuses de la empresa Purépecha y de Occidente Que secuestraron para trasladarse y bloquear la circulación de esta arteria Lo que generó un severo caos vehicular y el enojo de la población Mucho porque me hacen perder dinero y tiempo Los normalistas se retiraron luego de que la autoridad les ofreció finiquitar por lo menos dos de los cuatro meses atrasados Pues nos dijeron solamente que era vinculación de gobernación y pues alguien de finanzas Pero lo único que nos dieron a lo que nos dieron solución fue a lo de las becas de dos meses Pero pues aún nos faltan bastante dinero por recuperar a la institución Durante su manifestación los estudiantes también subrayaron el apoyo a los normalistas de Ayotzinapa Para Cuasar TV Héctor Moreno